Vamos a continuar porque atención a esta noticia, se lo hemos ido adelantando un poco. El gobierno da orden de geolocalizar el móvil de todos los españoles. Atención lo que dice esta noticia. Hacienda, acorrala al ciudadano, todavía más, con la excusa de la tasa Google. La agencia tributaria ha comenzado a controlar la localización de los teléfonos móviles de los contribuyentes en un cerco sin precedentes a la privacidad de los particulares. Comunismo puro y duro. La versión del gran hermano que imaginó Orwell en la versión del siglo XXI. PSOE y Podemos aprobaron en 2020 sus primeros impuestos, la tasa Tobin y la tasa Google, y comenzaron a cobrarlos en 2021. La tasa Google obliga a la compañía a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España. Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentre en un lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular la utilización de otros instrumentos de geolocalización, rezaba el texto del gobierno. La patronal de las plataformas digitales a digital ya advirtió a este periódico que el reglamento implica unos criterios que no son fáciles de aplicar y vemos que las obligaciones de información son excesivas y rozan directamente la ilegalidad. Pues bien, durante el primer año de la puesta en marcha de este método de geolocalización, Hacienda ha controlado operaciones por valor de 8.000 millones de euros de un total de 216 plataformas digitales, según ha publicado Expansión. Así, las compañías geolocalizan el dispositivo de sus clientes para determinar desde dónde se ha producido la compra y les envía los datos a la agencia tributaria. Si es en España, Hacienda reclama su parte. Pues amigos, ahí tenemos cómo nos está controlando Hacienda directamente, cómo nos está controlando y cómo estamos ya geolocalizados por medio de estos dos impuestos. Tenemos al otro lado de Sky, a don Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Bien, tú, gracias. Don Javier, hablamos muchas veces de este gobierno, de la persecución que hace el ciudadano, pero ¿cómo se las apañan para que Google o las grandes plataformas le digan en cada momento donde está el ciudadano Hacienda y nos tengan controlados? El cerco es absoluto, porque además de esa noticia que acabas de transmitirnos a todos, que es muy importante y denota el nivel de dictadura, no ya de la posible dictadura, sino de dictadura que se está imponiendo en España a todos los niveles, fiscal, político, social, centenario, de mil formas distintas, hay que añadirle que también está la limitación de que se puedan sacar 1.000 euros del banco en efectivo o 3.000 euros de cajeros en efectivo. Es decir, el cerco, el corralito que se nos está marcando a todos es evidente. Quien no lo quiera ver, pues, bueno, pues tiempo ha tenido, como diría aquel, pero la realidad es que en España ya de facto Pedro Sánchez y el comunismo nos ha traído una dictadura y aquí lo tenemos y se lleva implantando desde que Sánchez se sentó por primera vez en la Moncloa. Y no lo hemos estado viendo a pesar de que todos los días prácticamente, y por supuesto todas las semanas, nos encontramos con noticias que nos lo dejan bien claro. Esta es más que evidente, nada de la persecución del fraude fiscal, sino es la persecución del ciudadano. La perquisición del ciudadano y sobre todo directamente el control absoluto. Total. Porque ya no se andan con chiquitas, en ese sentido pueden recibir esa información directamente, bueno, pues se están metiendo en la privacidad de cada ciudadano. Bueno, evidentemente, y el facilitársela, como hacen muchos, pagando con diferentes plataformas y tal y cual, pues eso no es más que darle más pistas, por así decirlo, al enemigo. En estos momentos el Estado es el enemigo del ciudadano, está claro, porque si no, no tendríamos noticias como estas. O sea, es una persecución absoluta a nuestros bolsillos y de la forma más descarada posible para sacarnos hasta el último céntimo de los pocos céntimos de los que podamos disponer para gastarnos en nuestras cosas. Si no existe la privacidad en eso tampoco, pues ya no tenemos ningún tipo de libertad, ningún tipo de privacidad. Lo estamos perdiendo todo. Lo estamos perdiendo todo.